CENEPLEX Bienvenidos a la tercera parte de la presentación CENEPLEX. En este capítulo discutiremos cómo talatos, uno de los más comunes y debilitadores venenos a los que estamos expuestos diariamente, dañando nuestra salud, y qué podemos hacer por esto. Talatos son químicos que son añadidos a plásticos y a otros productos para hacerlos más flexibles, Los talatos nos dan productos como vasos de Styrofoam, bolsas Z-Block, contenedores Tupperware, bolsas de plástico, cartones para leche y jugos, y por supuesto, botellas de plástico para agua. Las botellas de agua de plástico tal vez sean las más ofensivas. Entre más puras el agua, más talatos se filtran de las botellas de plástico. Es una ironía cruel que las personas conscientes de salud, quienes toman agua embotellada, están realmente tomando dentro más toxinas de las botellas del agua que si tomaran del agua sin filtrar del grifo de la ciudad. Ahora, los bebés reciben juguetes de plástico suave para su dentición, pacificadores de plástico y mamilas de plástico. Los talatos también son encontrados en ropa, juguetes, cosméticos, perfumes, esmalte de uñas, rociadores de pelo, repelentes de insectos, cremas de la piel, cepillos de dientes, interiores de carros, mangueras, pinturas, viniles, selladores, adhesivos, y la lista continúa. Veamos a nuestros alrededores. Talatos están en todas partes. Ahora, si los talatos estuvieran en los productos de consumo, sería magnífico, pero no es así. Talatos no están químicamente ligados a los materiales a los cuales ellos son combinados. Ellos se filtran en nuestra agua, jugo, leche y comida que ellos supuestamente están protegiendo. Ellos se filtran de las ropas que usamos y se pasan dentro de nuestros cuerpos a través de nuestra piel. La descarga de aromas y gases de nuestros pisos, paredes, carros y muebles se introduce en nuestros pulmones. En verdad, talatos son la toxina número uno en nuestro cuerpo con increíbles 3 miligramos absorbidos diariamente. Poniéndolo de otra manera, ustedes comerán, beberán e inhalarán más de 18 cucharadas de talatos en toda su vida. Mucha gente consciente ahora come alimentos orgánicos para minimizar su exposición a pesticidas, lo cual es una idea excelente, pero lo que ellos no saben es que estos talatos son más tóxicos que muchos pesticidas y que un día cualquiera nosotros absorbemos mil cien veces más talatos que pesticidas. La primera señal de talatos toxicidad se presentó en la guerra de Corea y Vietnam, donde los soldados heridos ocasionalmente entraban en estado de shock y morían en minutos después de haber recibido sangre intravenosa de botellas de plástico. Tiempo antes, la sangre se almacenaba en botellas de vidrio, pero en 1948, con la invención de las bolsas de plástico para almacenamiento de sangre, La milicia abandonó el uso de sangre en botellas de vidrio debido a que era más fácil romperlas en ambiente de guerra. Desafortunadamente, los talatos se filtraron de las bolsas de plástico en la sangre almacenada y fueron puestas directamente dentro de los cuerpos de estos pobres soldados. Muchos hombres buenos murieron no por las heridas, sino por la infección de los talatos. Investigadores médicos que notaron el gran número de hombres que murieron de shock en estas últimas guerras, lo atribuyeron al clima caliente, pero talatos fueron la culpa, es lo más probable. Una vez en nuestros cuerpos, talatos causan estragos con nuestro sistema endocrino, causando defectos de nacimiento, cáncer, daño a nuestra mitocondria, liposomas y peroxisomas. Vamos a ver estas dos últimas un poco más a fondo. Ahora peroxisomas pueden soportar mucho daño. La verdad, ellas están específicamente diseñadas para ser capaces de destruir químicos tóxicos, pero ellos no pueden manejar los talatos y estas son las toxinas a las cuales estamos más expuestos. Entonces, para mantener las peroxisomas saludables, la primera cosa que hay que hacer es sacar el plástico fuera. Nosotros podemos disminuir nuestra exposición a plásticos. Desafortunadamente, evitar todos los plásticos es virtualmente imposible en este mundo moderno, lo que nos trae a la segunda cosa que necesitamos hacer y es activamente remover los talatos de nuestros cuerpos. Esto se puede lograr en dos formas. El primer método es tomar saunas regularmente. Una cierta cantidad de talatos pueden ser removidos con una buena sudada a la vieja moda y esto es algo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando menos una vez al mes. Desafortunadamente, esto solo quita los talatos que están en la piel y grasa. Para quitar los talatos de los órganos internos más profundos, nosotros necesitamos otra técnica. Para sacar los talatos profundamente arraigados fuera de nuestros cuerpos, necesitamos usar nuestro innato sistema glutación desintoxificador. Glutación es el principal desintoxificador del cuerpo y afortunadamente puede remover los talatos. Si ustedes ya han oído el primer CD en esta colección, entonces ustedes están familiarizados con CENEPLEX, nuestro producto de soporte para glutación. Si no, entonces cuando este capítulo termine, pongan el CD y escuchen el primer capítulo y dan más detalle del sistema glutación. Ok, regresemos a los peroxisomas. Nosotros ahora sabemos que los talatos son los principales químicos que dañan la salud de los peroxisomas. Ahora vamos a cambiar nuestra atención a cuántos peroxisomas actualmente tenemos. Aparte de desintoxicar venenos, la principal función de los peroxisomas es quemar grasa. Entonces, cuando nuestras células sienten que el consumo de grasas y aceites ha incrementado, ellos producen más peroxisomas para ayudar a su metabolización. De esta manera, si ellos sienten que menos grasas y aceites son consumidos, ellos disminuyen su número. Uno de los principales caminos que nuestras células usan para determinar la cantidad de grasas y aceites que consumimos es monitoreando los niveles de citosteroles en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los citosteroles son siempre encontrados en grasas y aceites. Esto da a las células una forma de determinar las cantidades que se comen y entonces incrementar o reducir la producción de peroxisomas en acuerdo. Este sistema de producción de peroxisomas trabaja perfectamente hasta que las grasas y aceites empezaron a producirse masivamente en el último siglo. Ven, a las compañías productoras de grasas y aceites no les gustan los citosteroles, engoman su equipo procesador de valor multimillonario. Estos citosteroles hacen el producto nebuloso y dan un sabor y olor que algunas personas se oponen. Causan que los productos tengan corta vida almacenados. Por lo tanto, ¿qué hicieron las compañías? Si lo adivinaron, ellos filtraron todos los citosteroles de sus productos. Entonces, ¿qué nos pasa cuando comemos estos alimentos antinaturales sin citosteroles? Las células son engañadas que el consumo de grasas y aceites es mucho menor que lo que actualmente es y con tiempo esto causa una disminución en el número de peroxisomas. Ya que peroxisomas queman grasa en las células, menos peroxisomas significa menos capacidad de quemar grasa. Esto puede causar que la grasa se almacene alrededor del cuerpo y no solo en muslos y alrededor de la cintura. De hecho, la grasa puede acumularse virtualmente en cualquier parte del cuerpo. Cuando la grasa se acumula en las arterias, se llama aterosclerosis. Grasa acumulada bajo la piel es llamada celulitis. La grasa puede y se acumula en todos los órganos incluyendo el corazón, cerebro, pulmones, nervios, hígado, médula ósea y el vaso por nombrar unos pocos. Para más información sobre CENEPLEX, un producto diseñado para soportar el sistema aglutación de desintoxificación y asistir con la desintoxificación de talatos o endosterol en muy alto biodisponible citosterol producto, por favor comuníquense con el proveedor de la salud que le dio este CD. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.